Todo fue un cuento de mil y una noches Todo un poema de amor y ternura Nos envidiaba hasta el mar que jugaba A esconderse allá en las dunas Tanto vagar por las noches de luna Era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás se cansaban Tuvo en la arena su lecho de espumas Que hizo por techo un cielo estrellado Y aunque fue mía una noche en verano Ya rendida me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas Todo mentira, que lindas mentiras Era su cuerpo cual fruta de mayo Que en otros brazos también maduraba ¿Dónde estás ahora? Mujer que tanto amé Tu risa mañanera Sigue despertándome Si al volver dijeras Olvido no logré Mi razón diría Mientes, mientes, mientes Eres mujer Tanto vagar por las noches de luna Era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás Que de quererse jamás se cansaban ¿Dónde estás ahora? Mujer que tanto amé Tu risa mañanera Sigue despertándome Si al volver dijeras Olvido no logré Mi razón diría Mientes, mientes, mientes Eres mujer Si al volver M progressed Gracias por ver el video